Llegamos por fin a conocer a mi querido Gustavito, el heredero, el heredero, Gustavito, es un placer haberle traído a usted. Gustavito, Maju, hola, Maju, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Viní, se ve a tu sobrinito. A mi sobrinito, un humilde, un humilde regalo como los padrinos mágicos. Adelante, por favor, tenés su casa. Caramba, qué elegancia, está despierto. Está durmiendo, pero no podemos despertar. Tú sabes que entre no nos entendemos, le paso la voz de acá, sí. Ah, ya, al toque sale. Gustavo, le quedó bien interno, ¿eh? Le quedó bien interno. ¿Cómo está? Llegó en el momento oportuno. ¿Y han celebrado con un juguito de maracuyá, así como allá nos fuimos a Trujillo? No, con otro. Combinados, juguitos combinados. ¿Ha sacado sus ojos? Dicen así. O de Gustavo, o de por ahí está. Por uno de los dos lados salió. Había tomado su leche y se quedó dormidito. Mi hermana y yo le cantamos una canción, entonces le hemos arrullado. Cantamos tan bien que el toque se... No aburren, ¿cómo es? No. Pero, Majito, preséntanos a tu hermana. Solo me lleva un año, somos muy buenas amigas, realmente que yo la he extrañado bastante. Bueno, soy Elia, hermana de Maju, y aquí he venido para conocer a mi sobrino que no lo había podido conocer, estaba lejos, pero al fin estoy aquí. ¿No has traído algún vinito por ahí? Y le ha regalado este tremendo regalo, Majito. Le debió haber costado mucho. ¿Sabes que es feliz ahí en estado? Es feliz. ¡Contento! ¡Contento, contento! ¡Mira esta fotito! La primera foto del día que di a luz. 3,290 kilos y salió y midió 51 centímetros y medio. ¡Grande! Y le estoy dando leche materna exclusiva, por si acaso, hasta los seis meses. Eso es lo mejor, claro, que sepa que se nutra. ¿Cómo se porta, Gustavito? Muy bien, muy bien, muy tranquilo, toma toda su leche. Siempre me trae mi agua, mi agua de enojo que dice que... ¡Ah, que bien, pues es bueno! Y es verdad que hay una vaca en la cochera también para... ¡Ah! No, la única vaca que está acá, soy yo. ¿Cuántas veces al día hace la siestecita, Gustavito? Por ejemplo, en la mañana sí dame unas tres horitas, en la tarde también otras tres horas, y de ahí hay que entretenerlo, pues... ¿Qué canta? ...señas, cantándole también. ¿Qué canta? Le canta de todo, canciones de niñas religiosas, católicas, que me enseñaban cuando dice... ¿En qué no le cantas nada de eso? Nada de tu canción, de tu música, nada de eso. Porque si no, no duerme, y la idea es que duerma, pues, no se quita. Lindo, Gustavito.